A tarde mi gente, le hablamos aquí de Cataño, miren los paquetes que ustedes han mandado, no le han puesto tape bueno, lo que le están poniendo es porquería de tape, y miren todo lo que están mandando de potería, cada pesada que la estoy cambiando, por favor, miren esta caja, con dos cartos de tape, como con ciento y pico de libras, eso es imposible, de que no llegue dañado, miren esto, miren esto, estamos haciendo lo posible para que las cosas lleguen, pero por favor, no manden tanta potería a Puerto Rico, y si mandan, sepan cómo ponerle un tape fuerte, miren, estas cosas las venden afuera, enfóyelos con esto, metenle mucho tape, miren esto, yo lo acabo de hacer, que arreglar este paquete, así es que se supone que le metan tape, por favor, no sigan mandando cajas, este es uno de los pocos GPC que tenemos, tenemos como 30 o 40 textos llenos, que no se sabe, y hay que cambiarle las cajas, porque las cajas sufreves, ya no sirven, espero que presten atención a esto, si, mira, por favor, haga bien las cosas, estamos pasando trabajo de más, intentando, miren esto, miren esto, la macaban de traer ahora otra vez, miren la porquería de tape que le están poniendo, exacto, por favor, ayúdennos, para que sus paquetes lleguen a tiempo, gracias, ya, andalo youtube,